Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Stable Diffusion. Hoy os voy a enseñar a darles ciertos truquitos para darle calidad a vuestras imágenes, como por ejemplo transformar de esta imagen a esta, o de esta a esta otra. Yo sé que este tipo de vídeos muchas veces no tienen tanto cartel, pero a mí me gusta siempre hacer vídeos útiles para ustedes. Esta semana andaba preparando el vídeo que me habían pedido los miembros para este mes. ¿Y qué pasa? Dije, ¿qué otro tema puedo traer? Es verdad que han salido un montón de nuevas tecnologías, por ejemplo, Lora, que os lo quiero traer, que me lo pedís mucho. ¿Pero qué estaba haciendo esta semana yo? Pues preparando lo que os voy a contar ahora en primicia, que voy a hacer una guía para todos los miembros del canal. Ya que todos los miembros del canal me dan su apoyo, yo quiero darle mi apoyo haciendo una guía variada para que ellos puedan conocer las posibilidades de Stable Diffusion de una forma más rápida. Y decía, casi nadie conoce estos trucos. ¿Qué más que traer esta semana un vídeo de que os explique estos trucos? Es verdad que muchas veces eso me pedís los Lora, los entrenamientos, que son los típicos vídeos que, repito, que venden. Pero hay ciertas técnicas que no conocéis. Y veis luego imágenes en redes sociales, en Twitter, como las que yo pongo muchas veces, y decís, Dios, ¿cómo ha hecho esa imagen tan guay? Los que justifican que con inteligencia artificial no se puede hacer arte, se creen que es escribir un pron y darle un botón. No. Esto se trata de algo más. Con la tecnología Image to Image y con la tecnología en Painting, se puede llegar a un nivel de edición de imágenes que es increíble. Y que hoy vais a daros cuenta. Sin más dilación, quiero que conozcáis estos trucos. Vamos a comenzar ya con el vídeo. Comenzamos. El primer caso que vamos a analizar hoy es una imagen que, si os fijáis, es un poquito pequeña. ¿Vale? Si nosotros ampliamos, pierde mucha calidad. ¿Por qué? Porque es de 512 x 512. Mira, si nos vamos a la información y le damos aquí a propiedades, podemos ver que es de 512 x 512. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aumentarle la calidad a esta imagen. Os voy a enseñar cómo aumentar la calidad a una imagen sin utilizar los típicos appscalers. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es ir a Stable Diffusion, nos vamos a PNG Info y cargamos la imagen, las usos dicha imagen. Y cuando cargue el pron podemos ver que está creado con otro modelo que se llama Analog Diffusion. En este caso no tenemos instalado Analog Diffusion, pero tengo aquí cargado mi modelo. Podéis verlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué os voy a hacer? ¿Cómo os voy a enseñar a ampliar esto? Pues nos vamos a ir a Image to Image. Y os voy a enseñar ciertos parámetros para que ustedes aprendáis a darle calidad a vuestras fotos. Lo primero que tenemos que hacer es volver a cargar esta imagen aquí. O directamente desde PNG Info le damos a Send to Image to Image. Y tendríamos lo que es el pron original. Vamos a analizar ciertas cosas del pron y aquí hay que hacer un poco de trabajo de CSI. Hay que ir viendo poquito a poco. Analog Style. Esto no se utiliza en Stable Diffusion. Close Up Portrait. Esto sí lo podríamos dejar. Y esto lo podemos dejar. ¿Qué pasa si yo le doy? Ahora es muy importante. Quito semilla y vamos a analizar lo siguiente. Este parámetro es el más importante en Image to Image. Denoising String. ¿Qué pasa si yo le pongo un String alto? Espero que los que estén ahí muchos lo sepáis. Si yo le pongo un String alto, le voy a poner un String alto, la imagen original se ve muy alterada. Y la imagen resultado no va a tener nada que ver con lo que es la imagen original. Fijarse, absolutamente nada que ver. ¿Vale? Pero si ahora cojo y le pongo un String bajísimo, vais 0,07. Vais a ver que la imagen es prácticamente la misma. Podéis verlo. Fijarse. Y prácticamente son dos modelos distintos. Es verdad que los dos estaban entrenados con mi cara, pero son dos modelos distintos. Pero es prácticamente la misma imagen. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir... Decíamos que era 512 por 512. Pues le vamos a dar más calidad. Y os lo voy a enseñar. Mira. Tenía Widi Heitz 512. Pues simplemente ponemos 768. 768. Si queréis buscáis un algoritmo que sea bueno en este caso. A mí, por ejemplo, en Stable Diffusion 2.1. Porque tiene 2.1. Me gusta ponerle este Sampling Method y un Denoising String bajo. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo modelo. Entonces, no podéis jugarosla a ponerle un Denoising muy alto. Vamos a probar con 0,4. Y a partir de ahí vamos a valorar. Todo esto dependerá de si esta imagen me gusta así o yo quiero cambiarla un poquito e ir probando a ver que sale. Además, si le ponemos 4 de Bash Count, o sea, 4 intentos, podemos ir viendo distintos intentos. Vamos a transformar esta imagen de 512 por 512 a una 768 por 768. He probado con un String bastante altito para esto, pero vamos a ver a ver que sale. Una vez ya han cargado los resultados, vamos a analizarlo, ¿vale? Fijarse, el primero, el primero quizás se puede salvar, pero es verdad que pierde un poquillo de calidad. El segundo tampoco me gusta, el tercero y el cuarto tampoco. ¿Qué me está pidiendo esto? Pues esto me está pidiendo claramente que le baje un poquito más el Denoising porque no consigue inferirlo. De todas maneras, este se parece y esta la podríamos arreglar, pero quiero que aprendáis a tener el mejor resultado. Entonces vamos a probar ahora con un Denoising de 0.2. Le damos a Generar, ya tenemos los resultados y vamos a empezar a analizar un poquito. Fijarse, fijarse. Esto es 768 por 768 y está perfecto. Pero vamos a seguir. También está muy bien, también está muy bien y también está muy bien. En este caso me he quedado con el primero, que es el que más me ha gustado. Vale. Me quedo con el primero, pero incluso así digo, mira, es que quiero darle más calidad. Pues me lo llevo a Image to Image. Por si no habéis fijado, este botón lo vuelve a llevar, esta imagen que está aquí, a Image to Image, ¿vale? Ya tenemos una de 768 por 768, pero ahora imaginarse que digo, mira, es que no me gusta mi cara. Pues mira, vamos a mantenerla igual y le vamos a poner un Denoising más alto. Vamos a ver si es capaz de cambiar mi cara o no. Simplemente para que veáis las variantes. Yo en este caso creo que la cara está bastante bien y no haría falta. Pero ya hemos dado el paso de Ampliar y ahora solo tendría que inferir mi cara. Le damos a Generar. En este caso, analizando los resultados, vemos que no consigue cambiarme la cara y hacerlo mejor. Entonces nos vamos a quedar con esta cara, ¿vale? La cara de la izquierda me gusta. Quizás a lo mejor habría que arreglar un poquito el PROM, pero como estamos en una lección básica donde os quiero enseñar a darle calidad a vuestras fotos, no hace falta entrar. Partimos de que la cara está bien. Si le cambiamos, no la vamos a arreglar. Entonces yo digo, mira, 512 por 512. Pues no, yo la quiero 1024 por 1024. Y este proceso se podría hacer iterativamente todo lo que queráis. Y es que además a mí esto me encanta porque te permite tener más control sobre lo que haces. Porque es verdad que los algoritmos de amplificación están muy bien, pero no controlas lo que haces. Porque la base de todo reside en estos 4, en estos 4 puntitos que solo estamos en el Just Resize. Pero vais a ver que esto tiene chicha y podéis aprender muchísimo, ¿vale? Hemos visto que con un denoising alto no consigue nada. Entonces les vamos a volver a poner un denoising de 0.15, una cosita baja, y sacamos otra vez 4 resultados. Y ahora ya quiero llevarlo a 1024 por 1024. Pues simplemente pongo aquí 1024 por 1024 y le doy a generar. Una vez ya tenemos los resultados, los podemos analizar, ¿vale? El primero increíble, 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 increíble. Pero como la otra vez me ha gustado mucho el primero. No sé por qué siempre hace bien el primero. Vale. Si usted quisiera hacer este proceso ya iterativamente, os lo mandaréis otra vez image to image con un denoising bajo y podríais ir ampliando. Pero 1024 por 1024 es una buena calidad de fotografía. Entonces voy a guardar esta imagen. Ahora vamos a analizar los resultados. Fijarse, aquí para que la foto se vea bien sin cierto pixelado, hay que tenerlo a esta distancia. Porque es de 512 por 512. En cambio esta de 2000 podemos tenerla así y se ve completamente perfecto. Se ve en todos los detalles y prácticamente no ha variado el resultado. Ha variado un poquito, ¿vale? Pero incluso creo que ha variado para mejor. Porque es que incluso la imagen está mejor. Fijarse. Fijarse qué nivel de detalle. Porque ya estamos a 1024 por 1024. Y este es el primer truco que yo utilizo para darle calidad a las imágenes. Pero antes de seguir. Recordaros que hemos lanzado un programa de miembros en el canal. Estoy trabajando muchísimo en una guía de prom que voy a hacer para todos los miembros del canal. Me da igual en el nivel que estáis. La vais a tener, ¿vale? De todas maneras, en los miembros del canal tenemos 3 niveles. Uno de 2.99 al mes. Que con esto me podéis ayudar muchísimo. Y tenéis derecho a consultas rápidas tanto en el Discord que lo prefiero como en YouTube. Y también a un chat privado para miembros, ¿vale? Además también tenemos los niveles financiadores del canal. Que tienen todo lo que tiene el apoyador del canal. Y que además deciden 2 vídeos de cada mes. Que ahora mismo estoy trabajando en el segundo vídeo del mes. Que me han pedido los financiadores del canal y los financiadores altruistas. Y por último tenemos el último nivel que es financiador altruista. Que además de todo esto salen al final de los vídeos. Continuamos con el vídeo. Vamos con el segundo caso. Mirad, esta es una imagen que hice que me gustó un montón porque se parece a mí. Pero es verdad que la tez es mucho más negra que la mía. Esto se puede solucionar. Si a ustedes la foto os gusta, la podéis arreglar. Y vamos a ver cómo se arregla. Lo mismo, nos vamos a Stable Diffusion. PNG Info. Quito esta. Arrastro la nueva foto. Esta foto se ha sido tomada con el mismo modelo. Esto si lo hacéis con el mismo modelo es mucho más fácil. Frente a la otra. Y vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer, como es la otra vez. Llevárnoslo a Send to Image to Image. ¿Vale? Y una vez cargue, podéis ver que el tema está en la tez. Entonces, voy a poner Portrait en vez de Of a Man, voy a poner Of a White Man. ¿Qué pasa? Esto hay dos formas. A lo mejor si le ponemos un denoising bastante altillo, del tiro lo hace. O puede pasar que con un denoising alto no lo consigamos. Entonces tendríamos que ir más poco a poco. Espero que este sea el caso en el que tengamos que ir poco a poco para que ustedes veáis cómo se hace. Pero bueno, vamos a ir a ello. Lo primero, vamos a revisar que los parámetros están todos bien. Al darle a Send to Image to Image está todo bien. ¿Vale? El Bash Count se queda otra vez a 4 y dejamos un denoising bajito. La seed la quitamos. Por favor, quitar la semilla. Podéis mantener la semilla, pero a mí me gusta para estos ejemplos quitarla. Vamos a poner un denoising un poquito más alto. Quizás 0,52. ¿Vale? Y vamos a ver si lo hace bien. Vamos a analizar los resultados. Si os fijáis, ya estamos consiguiendo arreglar la imagen. Y creo que este denoising se ha quedado hasta corto. ¿Vale? Si yo estuviera trabajando, esta imagen me encantaría. Y ya en torno a esta imagen trabajaría. ¿Vale? En torno a esta. Pero como quiero que ustedes aprendáis, vamos a probar con un denoising más alto. Fijarse que la foto prácticamente se mantiene. Porque el prong y el modelo es lo mismo. Entonces vamos a jugárnosla y vamos a darle un denoising de 0,7, 0,8. Incluso 0,8. 0,8 suele cambiar bastante la imagen. Si analizamos los resultados, podemos ver. Mira. La primera tampoco está nada mal. Incluso con esta ya podríamos trabajar. ¿Vale? Esta no se parece tanto a mí. Tiene algo, pero no se parece tanto. Esta está bastante bien también. Me gusta. Y esta está bastante bien. ¿Vale? Vamos a trabajar sobre... No me gusta del todo la primera. Vamos a probar a bajarle un poquito el denoising. Y ya nos quedamos con lo que salga. Bajando el denoising vamos a analizar un poco los resultados. Mira. Este es muy bueno, pero no me lo voy a quedar. Este está bien también. Este creo que es el que más se me parece. Y este. Me voy a quedar con este. ¿Vale? Este tercero. Pues como antes, me lo mando otra vez a Image to Image. Y ya trabajo sobre una imagen que se parece más a mí. Quizá no se parece del todo. Ahora tendríamos que plantearnos. ¿Quiero darle una test más pálida? ¿Quiero seguir dando test pálida? Pues sí, en mi caso sí. Pero ya creo que le falta un poquito. Entonces ya me llevo el denoising a puntos muy bajos. A un 0-3. Siempre os recomiendo los rangos. 0-1 si queréis tocarle muy poquito. 0-3 si queréis tocarle poco, pero no demasiado. 0-7-0-8 si queréis experimentar un poco. Ya más de 0-8 yo no me atrevería. Pero ya como ustedes ve ahí. Vamos a darle a general. Venga, vamos a fijarnos. Ahora como está el denoising muy bajo. Hay que tener la mira muy acertada. Fijarse. Este primero ya se ve que soy un poquito más blanco. Pero es clavado, ¿vale? Esta me encanta. Es que yo creo que ya incluso esta es bastante buena. Pero bueno, os voy a seguir enseñando un poquito más. Nada. Quizás. Y quizás. Pero esta es buenísima. Me lo vuelvo a llevar a Image to Image. Y ahora ya si digo que el color de piel es mío. Entonces me cargo este white del front. ¿Y ahora qué tenemos que analizar? ¿Se parece a mí? En este caso ya diría yo que sí. Y yo me quedaba con esta imagen. Pero os voy a enseñar ciertos trucos. Quiero que se parezca más a mí. Os puede pasar muchas veces. Pues señaláis donde pone Pez Fernández o vuestro nombre. Pulsáis Control. Y le dais a la tecla de arriba. Y le daréis peso. En este caso le voy a dar 1-1. Podéis 1-2. 1-3. Y como se parece a mí mucho. Y no me la quiero cargar. Pues le voy a dar un Denoising más bajo. Pero si queréis que se parezca más a ustedes. Y no se parece del todo. Os recomiendo un Denoising de 0-3. ¿Vale? Le damos a Generar. Y vamos a verlo. Si yo amplio. Esta se parece incluso más a mí. Lo único que ha hecho es quitarle un poquito de sombra de aquí. Está muy parecido. Muy parejo la verdad. Si pasamos lo mismo. Prácticamente yo creo que la foto poco más se puede arreglar. ¿Vale? Creo que la que más me gusta es esta última. ¿Vale? Entonces vamos a coger esta última. Y le damos a Send to Image to Image. Ya vamos a trabajar sobre esta foto. Esta foto soy yo. Ahora os voy a enseñar un trucazo. Para conseguir hacerle Outpainting. Sin ustedes tener que hacer nada. ¿Vale? Yo ahora. Esta foto me pide que sea vertical 1024. Y de ancho 768. Entonces lo pongo. Pero si os dejo este Just Resize. Lo que va a hacer es cargársela. Entonces si usted le dais a Resize and Fill. Te va a ampliar. Y encima te va a rellenar los bordes. Lo vais a ver. Ahora importantísimo. El Denoising. ¿Qué es lo malo de este truco? Que si tú le pones un Denoising alto. Te la va a reinterpretar prácticamente de cero. Y si le pones un Denoising bajo. Va a hacerlo muy poco variado. Ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar con un Denoising alto. Para que ustedes veáis lo que sucede. Le vamos a poner un Denoising de unos 08. 07. Le voy a poner un 07. Y vamos a ver lo que sucede. Hay veces que a lo mejor os sale. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Que mi cara va a cambiar otra vez. Entonces a lo mejor ahora tendríamos que rearreglar otra vez la cara. Y no tengo ganas. Si lo empezamos a analizar. Las reinterpretaciones. La verdad que son malísimas. Fijarse. Unas reinterpretaciones muy raras. De todas maneras. Yo cojo. Me cambio el pelo. Me arreglo otra vez la cara. Como he enseñado antes. Y ya está. Ya la tenéis de 1024 por 1024. Pero os voy a enseñar otro truquillo. Que lo que podéis hacer es. Primero ampliarla. Y luego arreglarla. Pero quería llegar hasta este problema. Para que ustedes os dierais cuenta. Entonces me enseñé otro truquillo. Para arreglarla. Sin tener que. Ya volver a arreglar la foto. Si os pasara esto. Podéis hacer esto. Vamos a dejar la imagen esta que teníamos. Y le vamos a poner un denoising muy bajo. De 0.1. Para que no altere prácticamente la imagen. Ahora lo vais a entender. Os sucederá esto. Fijarse. Si veis. Tenemos la imagen original perfecta. Y hay manchones. ¿Vale? Además de estos. Podemos buscar la que más nos guste. En este caso. Me gusta esta segunda. ¿Vale? Esto. No podemos hacer nada con esto en teoría. Tenemos dos vías. O volver a mandarlo image to image. Y ir poco a poco adaptándonos. O la que os voy a enseñar ahora. Que es. Mandarlo a inpainting. Lo mandamos a inpainting. Y con denoising medio alto. Podemos ir arreglando la foto. Lo vais a ver. Mira. Yo pinto. Y pinto en mi pelo. Más o menos. No quiero más pelo. Por ahí más o menos. Escribo directamente. En el prompt. Higher. De pelo. Y le pongo un denoising medianito. No quiero. Muy alto ni muy bajo. Bueno. Un 06. Vamos por un 06. Y le damos a generar. Esto es lo que sí que implica más trabajo de orfebrería. O sea. Ustedes tendréis que estar más poquito a poco. Y ir arreglando las fotos. Quizá hubiese sido mejor primero ampliarla. Y luego arreglarla. Lo que pasa es que quiero. Que os crucéis ante todos los problemas que pueden surgir. Para que podáis aprender. Cómo arreglarlo. En todos los casos. Una vez ha generado. Podemos ver que ya el pelo. Está perfecto en esta. Por ejemplo. Esta no. Esta podría ser pasable. Pero bueno. Me ha gustado esta. Este me ha gustado un montonazo. Entonces yo cojo esta. Y me la vuelvo a mandar en Paint. Como he dicho. Tiene un poquillo de trabajo. Quito todo el trazo. Dándole a este botoncito. Y amplio el pincel. Entonces. Ahora intento señalar. La parte de afuera. Y pruebo un buen prom. Para el fondo. Esto es un poquillo difícil. Y os lo voy a decir. El fondo. Siempre es lo que más me cuesta. Probamos. White. Background. O Studio Background. O lo que sea. Si analizamos los resultados. Podemos ver que mira. Este sigue en negro. Pero si os fijáis. En los bordecitos. Ya lo ha arreglado un poco. Sigue en negro. Sigue en negro. Este también ha arreglado un poquito los bordes. Y este también ha arreglado un poco los bordes. Me gusta este. Pues ahora esta. Nos la volvemos a llevar en Painting. Y además tenemos la suerte. De que se nos guarda el trazo. Entonces simplemente. Darle otra vez al botón de Generar. Porque queremos el mismo prom. Haciendo este proceso. De forma iterativa. He llegado más o menos a esto. Quiero que ustedes vean ahí. Más o menos. Que he ido reduciendo un poco la superficie. Pero siempre cojo también. Un poquito de lo blanco. Para que interprete más o menos lo que es. Si os fijáis. Este es el nuevo Photoshop. Porque si yo le diera los ojos. Y pusiera Blue Eyes. Me puedo hacer los ojos azules. Puedo hacer muchísimas cosas. Que los que hayáis trabajado con Photoshop. Sabéis que esto no es tan fácil de hacer. Quizás lo del fondo. Que es lo más difícil aquí. Es lo más fácil de hacer en Photoshop. Yo creo que estas herramientas. Al final se complementan. Y pueden ser muy útiles. Sobre todo para fotógrafos. Esto es increíble. Una vez ya lo hemos arreglado. Solo nos queda la camiseta. Entonces le damos otra vez. En Twin Paint. Quitamos el trazo. Dándole aquí. Y vamos a arreglar la camiseta. Fijarse que la camiseta. Tiene un cuello aquí que no me gusta. Yo quiero una camiseta. Entonces. Le vamos a pintar todo el cuello que no me gusta. Todo esto que no se ve bien. Un poquito. Vamos a coger la camiseta. Para que coja un poquito el contexto. Y dándole un deno y sin altillo. Uno 0.87. Vamos a atrevernos. Vamos a probar a poner. White T-Shirt. T-Shirt. Si analizamos los ejemplos. Por ejemplo. Creo que han salido bastante bien a la primera. Este. Este. Este me gusta. Si arreglamo un poquito los cuellos. También me gusta. También me gusta. Pero el mejor es este. ¿Vale? Y le falta un poquito de los cuellos. Entonces. Cojo este. Lo mando otra vez para InPaint. Y como ya me gusta. Pues. Le bajo un poquito el denoising. Unos 0.50. Incluso 0.6. 0.6 podemos ponerlo. Le dejo el denoising a unos 0.6. Le dejo el mismo trazo. Y el mismo prompt. Le doy a generar otra vez. Y aquí me quedo con la camiseta blanca. Es verdad que se podría seguir arreglando. Porque sigue teniendo ciertas incongruencias. Pero es que aquí las posibilidades son infinitas. Y si sois tan maniáticos como yo. Vais a querer estar arreglándola, arreglándola, arreglándola. Hasta hacerla increíblemente grande. ¿Vale? Vamos a ver el origen y el final. Fijarse. Empezamos con esto. Fijarse. Ustedes cogeis esta foto y esto no tiene por dónde cogerlo. Y terminamos con esto. Fijarse. Fijarse. Que cambio. Este truco es increíble. Fijarse. Yo no sé poner esa cara de modelo de Benetton. Y gracias a este truco. Pues parecéis un modelo perfectamente. Y se hace nada. Vamos al último caso. Donde quiero que arregléis la foto conmigo. Para la guía de PROM he hecho un PROM, por ejemplo, de yo al estilo Deadpool. Pero tiene cierta incongruencia. Si os fijáis, la máscara aquí desaparece. Pero esto se podría arreglar perfectamente. Entonces, stable diffusion. Me he ido a pnginfo y la he enviado. En este caso, vamos a hacerlo bien. Y no como antes. Y vamos a trabajar sobre esta imagen. Como no quiero liarla. Primero vamos a ampliarla. Como lo mismo de antes. La pongo a 768 por 1024. Incluso podríais hacer este proceso más lento. Resize and fill. Está bien. Y mantenemos todo. Menos la semilla que hay que quitarla. Como os enseñé. Dejamos el mismo PROM. Y un deno y sin alto. Porque aunque me gusta la imagen. Podemos ir trastocándola. ¿Vale? Un 07 o 08 incluso. Para no tener que arreglar los bordes. Y ya arreglamos la foto que nos salga. Le damos a generar. En este caso, podéis ver que la imagen. Al tener yo la cabeza así, en teoría. No se rescala bien. Fijarse que sale la cabeza con una forma un poco rara. Esto se podría salvar. ¿Vale? Pero bueno. ¿Qué tenemos que hacer ante estos casos? Pues muy fácil. Mira, yo he pasado de 768 a 1024. Entonces, vamos a hacer una resta en una calculadora. 1024 menos 768. Y nos salen 256 de diferencia. Si partimos esta diferencia que hemos hecho entre 2. Nos salen 128 más. 768 más 128 serían 896. Pues vamos a ponerlo por 896. Y vais a ver que salen muchos mejores resultados. Ahora tenemos solucionado ya el problema del tamaño. Pero podéis fijar que poco de Deadpool tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, como he dicho, con los prom. Vamos a quitarme a mí del paréntesis. Dejamos aquí por Trader P. Fernández. Y cogemos Deadpool. Y le damos 1.2. Y generamos. Y podemos ver que parezco yo. Esto, si continúo, esta es muy Deadpool. Esta es Deadpool, pero con los ojos un poco raros. Y con los ojos raros también. Entonces, vamos a coger esta, que es muy Deadpool. Nos la llevamos a Image to Image. Y ahora le vamos a dar la última ampliación. Para intentar darle un poquito de mi estilo después. Entonces, le vamos a pasar a 768 por 1024. Que es lo que hicimos inicialmente. Le vamos a poner un denoising bajo. Porque ella se parece a Deadpool. Y le damos a generar. Ya teniendo la 1024, podemos ir analizando. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y me gusta. Esta es la que más me gusta. Vale. Nos la llevamos a Image to Image. Y ahora le vamos a quitar que sea Deadpool. Y le vamos a intentar dar cualidades mías. Que no sé hasta cuánto podré conseguir que tenga cualidades mías. Pero vamos a señalar P. Fernández. Y le damos un 1.2. Tenemos un denoising mediano. A ver qué tal sale. Si analizamos el resultado. Esta es la que más se parece a mí. Entonces me lo vuelvo a llevar a Image to Image. Y vuelvo a generar. Así iterativamente. Hasta que tenga más parecido a mí. Generamos. Si analizamos los resultados. Es verdad que ya la máscara la ha quitado la parte de abajo. Pero bueno. Vamos a dejarlo a ver qué tal. Esta se parece a mí. Esta no. Esta algo. Y esta también tiene un aire. Pero creo que esta es la que más me gusta. Entonces esta. Vamos a quedarnos ya con esta. Se podría seguir mejorando y tal. Vamos a quitarle el cuerno que se ha inventado. ¿Vale? Vamos a marcarle el cuerno. Y vamos a poner aquí. Blur Background. Que es fondo desenfocado. Todas estas cosas las pondré en la guía de Prone que os he comentado. Perdonadme que he pintado en sitios sin saber. ¿Vale? Voy a pintar aquí. Blur Background. Y le damos un denoising alto. Y como antes. Y perfecto. Ya la tenemos arreglada. Fijarse. Hemos pasado de esto. A tener esto. Es un cambio increíble. Sé que esta era un poquillo experimental. Bueno. Espero que hayan servido. Estos son los típicos vídeos que no tienen tanto cartel. Pero que después pueden ser muy útiles para cuando lo utilizáis en vuestro trabajo. Antes que nada. También quiero darle muchas gracias a Rich. Porque gracias a una cosa que leí de él. Me hizo un clac la mente para aprender todo este tipo de trucos. Y bueno. Así podéis darle calidad a vuestras imágenes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos los miembros. Todos los que me veis vídeo a vídeo. Todos mis suscriptores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. A kurt содio. a a a a a a a a a